Hola, amigas y amigos. Es un gusto poderte saludar a un año de que me diste la oportunidad de ser tu diputado y tu representante en el Congreso del Estado. Hoy quisiera compartir contigo todo lo que hemos hecho juntos. Se llevó a cabo la campaña Abriguemos con Corazón, en la cual se entregaron cobijas y ropa de invierno a familias de escasos recursos dentro del distrito. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hemos presentado más de 14 iniciativas, de las cuales 4 son iniciativas de ley y 10 son iniciativas de reforma. Quisiera compartirte solo alguna de ellas. Se participó y se gestionaron árboles para llevar a cabo reforestaciones convocadas por comités de colonos, así como limpieza de baldíos y mejoras en áreas de donación. La primera iniciativa es la Ley de Cambio Climático, una iniciativa que presentamos con la finalidad de fortalecer el medio ambiente, creando un fondo verde para poder dar incentivos a todas las empresas y personas que hagan acciones a favor de la mitigación de gases de efecto invernadero. Estoy seguro que esta ley fortalecerá el medio ambiente de todos los guanajuatenses. Como parte del programa estatal Adopta una Escuela, se apoyó con vinculación y gestiones a la Secundaria Federal Número 13 de la colonia Las Tiritas. Asimismo, aprobamos la ley para una convivencia libre de violencia en los centros escolares, mejor conocida como la ley del bullying. Esta ley, la intención es de prevenir, atender y erradicar la violencia que se da en los centros escolares con nuestros hijos y con los maestros. Esta ley fortalecerá el marco jurídico del Estado de Guanajuato para tener una mayor convivencia y atender a todos aquellos niños que hacen el bullying y que reciben el bullying. Esto ayudará a fortalecer a tener una mejor sociedad y un mejor desarrollo para nuestros hijos en nuestra educación de Guanajuato. Se recibió la visita de alumnos universitarios en el Congreso del Estado. Se participó en diversas actividades en escuelas y universidades, donde se pudo escuchar, platicar y convivir con niños y jóvenes estudiantes. También presentamos la ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas. Con esto buscamos la protección y la seguridad de todos los guanajuatenses, específicamente a los sectores más vulnerables como son las mujeres, las niñas y los niños. Necesitamos una sociedad fortalecida y segura para los guanajuatenses. Se realizaron visitas a diversas colonias, donde se convivió con los vecinos y se escucharon sus inquietudes y necesidades. Estas son algunas de las acciones que hemos hecho los diputados del PAN en este primer año legislativo. Si quieres ahondar más en nuestro trabajo legislativo, te invito a que visites el portal del Congreso del Estado. Soy consciente que aún queda mucho que hacer, pero también soy consciente que nuestro trabajo es permanente, no es de un solo día, sino una brega de eternidad. Hoy refrendo mi compromiso contigo para seguir trabajando para un mejor futuro para ti y los tuyos. Muchas gracias. Gracias.